¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe que los cuatro pilotos de la polo la polo de la polo de la polo de la polo? ¿Sabe? ¿Sabe que los cuatro pilotos de la polo 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 de la polo? Exacto ¿Qué significa que personas como tú o como yo deberían ser un objetivo de competir contra los pilotos que van a estar después? ¿De lo que van a estar? ¿Es cierto? Una oportunidad esta carrera única Ojalá, ojalá pudiera estar ahí ¿Qué es lo que más te gusta de que la Fórmula E haya venido hasta acá? Bueno, sin duda es para motivar la electromovilidad en el país, creo que es una gran oportunidad para el país para comentar el consumo de materiales que tenemos acá, y sin duda que es una de las cosas que tenemos acá en Chile. ¿Y viniste para acá con toda tu familia? ¿Te viniste solo? No, veo con mi hijo a disfrutar de la carrera. ¿Y tú tienes alguna experiencia con circuladores? Solamente en la cama.